Amplían la alerta por nivel rojo, por fuertes lluvias y tormentas a Madrid y La Mancha. Además, se espera que la dana se centre en el sureste peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado en un nuevo comunicado que durante este domingo es probable que la dana se encuentre centrada al sureste de la península y que se establezca un flujo húmedo e intenso de levante, aportando humedad de procedencia marítima y favoreciendo que se produzcan precipitaciones abundantes. Así, la EMET ha ampliado la alerta de nivel rojo por lluvias y tormentas a Madrid y Castilla-La Mancha, además de alertas naranja y amarilla en gran parte de la península y Baleares. En este sentido, el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los madrileños que se queden en casa. Porque, insisto, es una situación excepcional y anómala desde el punto de vista de las precipitaciones. Se va a batir el récord histórico de precipitaciones en la ciudad de Madrid y, por tanto, le pido a los madrileños que para garantizar también su seguridad, lógicamente, se queden en sus domicilios, minimicen sus desplazamientos. Además, son muchos los ciudadanos y turistas que nos esperaban la llegada de la dana. Sí, ha sido un poco... nos ha pillado de improviso, sí, sí, sí. Cuatro días caloruzo y el fin de semana con el chaquetón. Bueno, se nota, sí. Se nota y nos ha pillado un poco de improviso. De esta manera, se espera que esta tarde las lluvias batan el récord histórico madrileño alcanzando los 120 litros por metro cuadrado.